que onda mi gente como pueden ver en el título del vídeo y escuchar me ando bien jodido la garganta hoy parte 6 de la IFZ y como les estoy poniendo el título sistema de frenos nos vamos a jalar con la instalación de las líneas de los frenos delanteros el cilindro y todo lo que es el freno trasero y purgar así que si andamos buscando un vídeo de cómo purgar los frenos quédense aquí mírenlo completito no se le vaya ni un solo paso hasta el último segundo ya chénganselo todo todo mírenlo para pues que vean cómo cómo es ese rollo de la purgada entonces pues sin más que decir vamos a darle vamos a empezar primero con los frenos delanteros aquí pues ya tengo la línea lo vamos a quitar a ver cómo le hacemos para quitar estos tornillos que están súper barridos a ver si los podemos quitar y después pues ir consiguiendo otros ir viendo no vamos a conseguir otros esos tornillos para poner lo que son las líneas ya en sus horquillas bien vamos a en este caso vamos a necesitar quitar las llantas y pues vamos a darle vamos a empezar a quitar las llantas para armar y posteriormente ya que esté armado empezar a purgar ya se las han gente esta de la llanta pues cámara rápida ya todos sabemos quitar llantas creo entonces no hay mucha explicación aquí lo que si las tuercas aflojen las abajo porque arriba pues van a batallar se les va a girar la llanta no bueno vamos a empezar acomodando lo que son las líneas entonces estos protectores como se pueden dar cuenta estos ganchitos van nomás por abajo miren nomás se van a ir acomodando uno por por atrás otro por enfrente así nomás estos ya quedan aquí ajustados ya ésta se va a pasar por debajo y éste pues va aquí con el tornillo ya para pasarle aquí por enfrente con el tornillo ya está listo Recuerden que estas guasitas Una es por dentro del tornillo La otra por la línea Y la otra aquí por detrás Estas evitan que El mismo Digamos que estas son como el empaque Para que no chorree Entonces aquí ya terminamos esta Nos vamos a pasar a la otra Mismo proceso Pasamos por debajo La línea que nos queda aquí bien adentro Acá Esta por la frente Listo Y va para adentro otra vez Para asegurarnos Aquí va a ser el mismo procedimiento Retirar el tornillo Y meter el Y meter la línea Recuerden una guasa por debajo Y la otra por arriba Y ya después Ajustan Y vámonos Ricky Bueno raza miren Ahorita como les mostré Los tornillos están bien barridos Cuando los tornillos estos No se dejan ya con un Buen apretón Lo que se puede hacer Es con un desarmador Nomás que estos tienen goma No se si le voy a hacer el golpe Pero Le vamos a calar Dándole con el desarmador Apretándolo bien Y cada vez que le demos un golpe Tratar de girarlo Para ver si afloja Entonces No tengo puntas de estrella Con puro Con el puro fierro Entonces vamos a ver si capea Si no Pero ahorita Lo vamos a hacer giras Vamos a ver como lo hacemos Entonces miren Le vamos a dar Más floja Otro A ver Tiene que dejar Está bien redondo No se deja Ahí está Uno ya capeó Miren Estos Los vamos a volver a poner Más al rato Después vamos a conseguir Unos enteros Entonces Ahí salió uno Vamos a ver si se deja El otro igual Mismo procedimiento Tiene que dejarse No se manda solo Vamos a ver si Con uno Lucha con los chingazos Ok Vámonos Ya cuando se ponga Bien redondo Si ya tienen chance Miren Con una paletita Le dan un Verga Perdón Le dan un Golpecito Tacas Y Pues Nomás que gire Acuérdense que Unos tornillos No deben de poder Más que ustedes Ahí está Ahí salió Miren Aquí ya vemos Que está vacío Entonces Vamos a empezar A lo que es A recargar Y purgar Bueno miren Lo primero que hay que hacer Es Como les había dicho Hay que llenar El depósito Lo vamos a llenar Lo vamos a poner Derecho Bueno Lo vamos a poner Derecho Aquí no les voy a estar Mostrando ahorita Porque pues No hay chance Pero El depósito Derecho Porque ustedes Lo doblan Lo van esquineando Pues ahí se van a andar Moviendo el nivel Entonces Lo primero que hay que hacer Ya que se aseguraron De que todas las líneas Las purgas Todo está cerrado Vamos a empezar A bombear Le van a bombear Bumbele Buen rato Hay veces Está peleando Lucas Hay veces Que tardan Un buen rato Y hay otras Y hay otras veces Que es más rápido Pero Para saber Si los frenos Aún tienen aire Ahorita les voy a explicar Cómo Ahorita lo que vamos a hacer Le vamos a bombear Vamos a esperar Que el nivel De aquí Baje Ustedes checan Hasta donde le echaron Y ya pues Conforme le van bombeando Van a ir checando Van a ir checando Van a ir checando Que el nivel vaya bajando Entonces Si el nivel va bajando Es porque la bomba Ya está haciendo su función Y está cargando Las líneas Ahora Si ven que ya después De un rato Por ejemplo Yo ahorita Le estoy dando Y dando Y no baja Hay que abrir Las purgas O Como yo lo hago Es un poco más rápido Para mí es más rápido Entonces Ahí le va a meter Miren Entonces Lo que vamos a hacer Es Como les estaba diciendo Ahorita Es bombear 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 Yo bombeo Para mí es más fácil Cuando unos frenos Por ejemplo En este caso Que estos ya tienen Arrumbado bastante tiempo Y que no se han usado Lo que hace mucha gente Ahí le va a meter Déjenme acomodar La cámara Lo que normalmente Se hace Es lo siguiente Lo que normalmente Se hace Es Pónganle trapos De aquí Porque líquido de frenos Entonces Ustedes Van a estar bombeando Van a estar bombeando 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 Le van a dar un rato Entonces Van a dejar aplastado El freno Y no lo vayan a soltar Yo tengo aquí El freno aplastado Yo voy a abrir La purga completa Miren Normalmente Lo que hacen es Abren Y por ahí Debe soltar aire Y ya Ya Abren Suelta el aire Y vuelven a cerrar Pero Para mí es más práctico Así Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a quitar La purga completa Le voy a poner el dedo Así como ven Y voy a seguir Bombeando arriba Bombeando Bombeando Van a seguir bombeando Arriba También se tienen que poner Abusados Que el líquido de frenos No se les acabe Porque si se les acaba Pues van a seguir metiendo aire Entonces bombean 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 Dejan aplastado arriba No vayan a soltar Y quitan el dedo Lo vuelven a poner Y vuelven a bombear Y así le van a dar Ustedes poco a poco Van a ir sintiendo Que va soltando como aire Como unas burbujitas Va a llegar a un punto Por ejemplo Aquí voy a dejar aplastado No se siente nada Hasta el momento ahorita Pero parece que el líquido Ahí va bajando Entonces Así van a seguir sucesivamente Háganlo varias veces A veces puede tardar Más que otras Entonces Yo lo voy a estar dando así Va a llegar un punto En el que ustedes Van a sentir como que presión En el dedo Como de que Ah cabrón Ya siento más pesado Como que avienta más aire Ahí es cuando el freno Ya está haciendo su trabajo Ya está agarrando Entonces Ahí va a llegar el punto En el que vamos a poner la purga Por mientras yo voy a seguir haciendo esto Y ya que agarre Ahorita les vuelvo a grabar Ok miren Yo ahorita Voy a poner la purga El freno Miren El freno Yo lo tengo ajustado A ver si alcanzan a ver Miren Venga eso Ahí se ve Que el nivel ya bajó un poco Entonces El freno Ni se les vaya a ocurrir soltarlo Porque va a agarrar aire de nuevo Entonces Ajá Entonces Yo ya sentí ahorita Que el Que el Que Ahí por donde estaba tapando Con mi dedo Ya me estaba soltando más Más airecito Entonces Aquí miren Ya voy a purgar yo Voy a purgar Voy a purgar Y van a ver Poquito a poquito Que esta Que esta pieza Por aquí por la purga Va a tirar como burbujas O Ojalá Alcancen a escuchar Lo que es el El aire Entonces miren Vamos a aplastar Vamos a bombear Y vamos a dejar aplastado Vamos a abrir Ok Ahí no se escuchó nada Vamos a volver a cerrar Tienen que apretar bien Tienen que apretar bien Y vamos a seguir bombeando No se preocupen Si tardan mucho Por ejemplo En este caso Yo si voy a tardar bastantito Porque Pues esta moto Ya tiene rato Que no funciona Nada de eso Entonces puede que Las líneas ya estén Medio tapaditas Ahí Les vamos a Les vamos a pulgar Todo lo que necesite Miren Por ejemplo aquí Ahí le vamos a poner Nomás el nivel Pero la manija Miren Ni siquiera la apuega Para atrás Ya está más dura Entonces Aquí como nos vamos a dar cuenta Miren que ya está bien Bien Macizo el freno La voy a echar líquido La voy a dejar aplastada La manija Y va a salir El chorrón Miren Chequense nomás Ahí le voy a abrir Ahí está aplastado Miraron como votó Ahora si Nada de burbuja Sale el líquido Completito Entonces Ahí significa Que los frenos Ya están jalando Al chingazo La latita Miren Alcanzan a ver el movimiento No creo que se alcance A ver mucho Pero Ya no está tan fácil Frenos delanteros Listos Bueno mi gente Aquí finaliza el video Bueno ¿Por qué no terminamos La moto? No se me vayan a molestar Frenos delanteros Chingazos Sin ningún problema Nada más Conseguir los tornillitos De ahí Para no batallar Después se se ocupa Meter la mano Ahora Frenos traseros ¿Qué pasa? Vamos a conseguir La base del depósito Si se acuerdan Yo compré Un YFZ 2007 Pero Como era americano Conseguí yo Un chasis Un cuadro Perdón 2004 Entonces Con documentación Y todo el chingazo Y Pues Al parecer Cambia Del 2007 2004 Cambia Esa base Esa basecita Cambia Entonces Por el momento No la voy a poder poner Y además De que me hizo falta El resorte De la palanca Del freno Vamos a conseguir Esa base El resorte Y los tornillos Y los tornillos Del sapo Trasero Que después Les puedo hacer Un video Aparte De como Cambiar Balatas Traseras Ya que las voy a ocupar Y ahí aprovecho El arma Y les enseño El proceso Esto más que nada Va a ser Porque una No me gusta Bueno Me aguita un poco Que no les haya podido Terminar el video Que lo haya dejado así Pero por otra Como saben algunos Por mi trabajo ahorita No tengo mucho tiempo Entonces Si tengo libre Dos o tres horas Al día O un día Pues aprovecho Y le rajo leña A la IFZ Para también Yo poderme dar cuenta Que es lo que me va a hacer falta Por ejemplo Ahorita Ya me di cuenta Que hace falta ya El resortito Las balatitas de atrás Entonces Son dos o tres cositas Pero como les digo Les hago un video Después de como Cambiar las balatas traseras Y Pues terminamos de armar ahí No hay problema Entonces Pues no olviden suscribirse Activar la campanita Compartir el video Si pueden En el canal Inviten a todos Sus compas A que se suscriban Me ayudarían muchísimo Ahí vamos poquito Seguimos avanzando Ahí vamos Ahí vamos Yo creo que Tal vez si les pegamos Hasta los diez mil suscriptores Quien sabe Hasta los cien mil Yo me lo llevo en un placón Después Entonces Pues Creo que ahora si Va a ser todo Parte seis Sistema de frenos De la IFZ Ahí ya quedaron Ahorita pues Ya nos vamos a tocar A armar Para acomodar Todo el circo Aquí Y pues Por mi parte Es todo amigos Entonces Cuídense Saludos Y fierro Gracias Gracias Y ya nos vamos a tocar Y ya nos vamos a tocar Y ya nos vamos a tocar